Iniciamos la entrevista de esta noche tocando el tema que ha iniciado ya la audiencia en España contra el ex ministro de gobernación Carlos Biermann por hechos que se suceden durante el gobierno del presidente Oscar Berche. Recordamos en octubre del año 2005 ocurrió una fuga de reos en la prisión denominada El Infiernito y posteriormente en septiembre del 2006 bajo una supuesta toma de una prisión en el país, un supuesto enfrentamiento, ocurrió la ejecución extrajudicial de otras siete personas. En octubre del 2005 se habían fugado varios reos del Infiernito y un plan de recaptura, en lugar de ser puestos a disposición de las autoridades, las personas eran ejecutadas. Eso fue lo que determinó la investigación. En agosto del año 2010 la Fiscalía Especial contra la Impunidad, con acompañamiento de la CICI, a raíz de denuncias de grupos de derechos humanos solicitó la detención de varias personas. Entre estas personas se encontraba el señor Carlos Roberto Biermann Montes y en contra de quien se giró orden de captura y al tener información de que la persona fue ubicada en el Reino de España, iniciaron las diligencias de detención internacional con fines de extradición. Luego de un largo proceso aquí en Guatemala de extradición, si recordamos en aquel entonces, llegó hasta la Corte de Constitucionalidad, en el año 2012, pues finalmente se requiere la extradición a España y derivado de que las propias leyes españolas prohíben de que personas con nacionalidad española sean extraditadas, la persona no pudo ser juzgada en Guatemala, sin embargo el Reino de España asumió el compromiso de juzgarla allá por los hechos por los cuales estaba siendo señalado en Guatemala, teniendo también como antecedente de que en agosto del año 2013 fue emitida sentencia en contra de algunas personas por ejecución extrajudicial en Guatemala con el tema de que fueron ejecutadas por lo menos 10 personas aquí en Guatemala por autoridad. Bueno, en principio el Estado no puede disponer arbitrariamente de la vía de otras personas, para eso existen los procedimientos en los cuales después de agotados se determina cuál será una sentencia, una pena a aplicar, en este caso pues fueron, el Estado participa a través de la creación de cuerpos clandestinos en los cuales a través de las fuerzas de seguridad del Estado se ejecutan extrajudicialmente a personas que se encontraban cumpliendo una prisión por X o Y motivo. Entonces acá viene con respecto a la acción que realiza el Estado en forma arbitraria para disponer de la vía de otras personas. Eso pues obviamente transgrede la legislación, transgrede las leyes y coloca a los funcionarios que determinan o toman esas decisiones en una posición como violadores a derechos humanos si se determina finalmente una responsabilidad en estas ejecuciones extrajudiciales. Obviamente hay una responsabilidad individual de estas personas y solidariamente también habrá una responsabilidad de parte del Estado al momento en el cual se determinen culpabilidades. Sin embargo, con respecto al procedimiento que se está llevando en España pues acá se tendrá que determinar esas responsabilidades individuales. La legislación guatemalteca, si hubiera sido un proceso que se lleva dentro de Guatemala pues obviamente se determina una responsabilidad también del Estado porque son funcionarios, son autoridades que están participando y que participaron dentro de... En primer lugar, este caso es un caso emblemático y trae muchas discusiones otra vez que debemos reevaluar. Como decían quienes me antecedieron, hay que recordarnos hace 10 años el contexto para evaluar y no volver a cometer los mismos errores. Yo sí recuerdo hace 10 años que la población y el gobierno de turno tenía mucha presión por los altos índices de criminalidad y sale muchísima gente en esa época queriendo o exigiendo mano dura por eso la campaña posterior del Partido Patriota en esa época era lo que ofrecía seguridad y sale mucha gente ofreciendo soluciones como la limpieza social. Yo recuerdo a Carlos Bielman, no sé si ustedes lo recordarán, pero él ofrecía y proponía los jueces sin rostro, los policías encapuchados y una serie de soluciones muy superadas en esa época en Guatemala y obviamente en otros sistemas. Entonces, yo sí recuerdo una ignorancia de temas constitucionales, de temas de derechos civiles, procesales, respecto a cómo manejar la criminalidad. Entonces, ese es un error que no podemos volver a cometer. Es un mensaje que yo quisiera aprovechar a transmitir, que definitivamente una solución para la criminalidad no es darle licencia a la policía o crear aparatos para que puedan hacer limpiezas sociales. El trabajo del Ministerio Público ha sido ubicar a los testigos, coordinar la videoconferencia con las autoridades españolas con el propósito de que se diligencien esos medios de prueba, independientemente de que existen otras personas a quienes el Ministerio Público ha ubicado y quienes también serán movilizadas al Reino de España con el propósito de que se diligencien sus declaraciones, independientemente de que en su oportunidad, cuando se requirió la extradición y ante posteriores solicitudes españolas, se envió toda la documentación certificada. Licenciado Sandoval, aquí...